Quiero que sepas, amor, que te extraño Por tu sonrisa, tu cara bonita y presencia de reina Y porque te amo El tiempo pasa y los días corren Los meses vuelan, llegan los años Y para mi suerte no estás a mi lado Mirada tierna con tu pelo largo Tienes ángel propio y mucha ilusión Eres una hembra de todo completa Cuerpo de modelo, un milagro de Dios Y para mi suerte no estás a mi lado